Música Estamos hoy reunidos aquí en la sala 1A del Museo de Arte Moderno Jesús Soto porque hoy estamos celebrando la quinta reunión de la red regional de trabajadores de producción audiovisual y relacionados con la formación y la difusión de cine a nivel regional. Nos visitan autoridades del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía entre ellos el señor Henry Gómez que es coordinador de formación y Javier Castro y el director Luis Serasa que es amigo y colaborador porque él forma parte de la red del Estado Anzuategui y pues nos está acompañando para compartir un poco las experiencias que han tenido en ese estado. Afortunadamente podemos decir que hoy nos acompañan una gran cantidad de verdaderos productores audiovisuales. Hoy en esta reunión efectivamente las voces que están surgiendo son las que efectivamente se involucran directamente con el hecho audiovisual desde el punto de vista de difusión, producción y capacitación. En efecto lo de hoy consiste precisamente en aglutinar una serie de propuestas que han surgido en otras reuniones que han acontecido de esta red donde pues los participantes han formulado una serie de propuestas y una serie de ideas que estamos tratando de consolidar para que sean parte de la estructura organizativa y funcional de esta red que queremos que sea sólida y que involucre a actores y personajes involucrados en el proceso a nivel municipal en todas las capitales. Bueno, la actividad ha fluido de una manera bien grata, bien agradable estamos definiendo las líneas de acción que vamos a hacer ahora respecto a cómo organizar el cine aquí en Ciudad Guayana o en todo el estado de Bolívar y los proyectos que tenemos en mente respecto a cómo debería ser la organización del cine aquí en el estado de Bolívar. De forma general ha sido agradable la reunión de hoy porque definimos claramente qué es lo que queremos para el estado de Bolívar en materia cinematográfica. Incorporar las comunidades, las unidades, realzar las unidades de producción que ya se ha venido trabajando en eso, que hay 10 producciones y que se extienda con mayor fuerza y se integre con mayor fuerza a esta red. Y hoy pues estamos viendo ya como más fuerza en lo que sería el plan de acción definitivo para comenzar a emprender lo que sería la red como tal, la red audiovisual. Esa es la intención de todo el movimiento. Quiero resaltar que nosotros tenemos un gran colectivo en esta red de fotógrafos, docentes, guionistas, investigadores, docentes universitarios, profesores de la Simón Rodríguez, estudiantes de la UVB, también, aparte de eso, artistas plásticos, fotógrafos, entre otras personas que en realidad están haciendo visible esta idea.